¿Cómo están? Buenos días, es miércoles, es mitad de semana y en este momento revisamos cómo se va a reportar el tiempo a lo largo de esta mitad de semana. Importante porque ayer tuvimos el paso de una onda tropical y eso permanece o esos efectos permanecen para el desarrollo de lluvias constantes, sobre todo hacia zonas costeras del país. Pero no descartamos que en toda la entidad, en todo territorio nacional haya cielo mayormente nublado y estas lluvias intermitentes, sobre todo hacia la costa del Pacífico, en donde aparecen y desaparecen esta mañana, durante la tarde y al caer la noche. El pronóstico es muy similar para hoy por la tarde en San José. Empezamos la mañana con 18 grados y ya con algunas lluvias. Esta tarde continúan las precipitaciones, el alcance de ellas durante todo el día es importante, entre el 50 y el 60 por ciento. Al final de esta mitad de semana, por la noche, tendremos 19 grados todavía con lluvia y cielo nublado. Así, la jornada de esta mitad de semana para San José, mañana jueves, las condiciones no varían mucho y el pronóstico indica que todavía tendremos cielo mayormente nublado, con 18 a 24 grados en la temperatura y todavía por mañana la posibilidad de lluvia en alcances importantes y al parecer eso se va a quedar así durante el viernes, sábado y hasta el próximo domingo. El resto del país en esta mitad de semana con efectos todavía, antes lo mencionaba, de esta onda tropical que justo ayer estuvo muy cercana al país y eso se queda todavía hasta este miércoles, principalmente hacia el Pacífico, es en donde las lluvias se van a presentar con mayor intensidad, pero no descartamos que en toda la nación haya más bien cielo mayormente nublado, mientras que las temperaturas pues no van a incrementar demasiado. 25 grados hoy para Libaria, Puntranas con 26, lo mismo que hacia Agua Piles, Limón 28 en el máximo, 22 para Cartago, Neili 19-21, con cielo parcialmente soleado hacia las horas de la tarde, pero no descartamos algunas lluvias, incluso con precipitaciones la mañana de hoy miércoles. Es el reporte del tiempo, que tengan excelente día, continuamos.